Reporte 1 dice, protegiendo al pueblo, gobierno cubrirá incremento salarial de la pequeña y mediana industria. No hay excusas, señores, de la pequeña y mediana industria, comercio, para aumentar, porque tiene que aumentar a los trabajadores. Eso lo va a pagar la revolución. Hoy, por ejemplo, hubo varias denuncias y así hay que hacerlo, hay que armar un escándalo. Hay que buscar consejo comunal a la UBCH e irse para los negocios y para hacer frente al negocio. Además, un escándalo donde estén haciendo especulación con los precios. Hasta que llegue la policía, hasta que llegue el gobernador, el alcalde, la guardia, el ejército, la marina, la aviación, la milicia. Ahí hay que plantarse. No hay que permitirles que hagan nada. No hay que permitirles que hagan nada. Solo el pueblo salva al pueblo.